¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Con parado cuánto es Juanito? ¿Cómo está? ¿Cómo te lo trajiste? ¿Qué? ¿Qué después de que te salude, te fuiste a pasar de momento? ¿Para la chingada, hijo? ¿Para cómo está? No, ya es cuando iba. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Decenciado? ¿Lo buscamos a saludar? Sí, ¿dónde están los manos? ¿Decen a saludar? ¿Decen a saludar? ¿Decen a saludar? ¿Decen a saludar? Buenos días. Hola, buenos días. Buen provecho. Buen provecho. Aquí estamos, hermano. Gracias, hermano. Pásale. Buen provecho. Buen provecho. ¿Cuánto tiempo sirve? ¿Vete, hermano? ¿Puedo? ¿Salvo? ¿Tenemos la pinche fortuna, hermano? ¿Decen a saludar? ¿Tenemos la pinche fortuna, hermano? Gracias. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Hola, ¿cómo se está? Bien, bien. Aquí estamos ya. ¿Y el micro? ¿Ya? Ok. No le voy a quitar, eh. ¿Vas a quitarme? No. No le voy a quitar, eh. No, no le voy a quitar, eh. Sí, sí. No le voy a quitar. No le voy a quitar. No le voy a quitar. Gracias. 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 Muy buenos días. Gracias. 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 Lo digo con toda claridad. Es una percepción personal. Se ha tratado de una persecución política. Explico por qué. Lo normal que sucede cuando se está en el gobierno, durante el cargo o cuando sales, es que se hace una auditoría. En el caso mío, cuando yo salí, se hicieron cuatro auditorías. Se llevó a cabo un proceso de un juicio político. Se llevó a cabo la auditoría normal del ejercicio 2015. Pero luego se ordenó una auditoría excepcional para poder revisar tres años, 2013, 2014 y 2015. Dos de esos años incluso ya estaban revisados, pero quisieron volver a revisarlo. Y luego hicieron una auditoría especial para revisar lo de un crédito por 638 millones de pesos. Si yo coincido o creo con esos elementos que se trataba de una persecución política, no le pido a la población que se quede con la conclusión, que analice los elementos y que llegue la población a sus propias conclusiones. Pedirles, de favor, me permitan exponerles lo que yo traigo como posicionamiento, con el compromiso que al final todas las preguntas que ustedes quieran podamos abordarlas. Pedirles, cuando ordenaron las cuatro auditorías, ustedes recordarán, aseguraban que iban a tener elementos de prueba para demostrar que nos habíamos llevado cientos o hasta miles de millones de pesos. Era lo que decían. Por lo menos uno de los que lo decían era el diputado Nicolás Contreras. Ante los ataques que estábamos recibiendo de que nos habíamos robado cientos y miles de millones de pesos y que por supuesto se sumaron muchos, entre ellos el mismo gobernador, la gente, los amigos, llegaban y decían, necesita salir a hacer aclaraciones. Y yo les decía que creo y respeto mucho la buena política, la que busca que cuando se dicen palabras o se hacen cosas que le sirvan a la población. Yo les compartía que hacia ante todas las acusaciones que venían de que yo había robado cientos o miles de millones de pesos, yo salía con palabras a decir que eso no era cierto. Lo único que iba a generar era una guerra de dimes y diretes, íbamos a generar una mayor descomposición política. Yo le dije que no quería entrar en ese esquema, que nos íbamos a quedar callados con todo el costo que eso representa. Verdaderamente complicado para uno, pero uno está en la actividad política y uno lo entiende. Pero cuando le dicen a los hijos, verdaderamente lastimado. Todo el mundo decía y luego uno no salía a hacer aclaraciones, pues mucha gente pensaba que era cierto. Un alto costo especialmente para ellos. Se lo he dicho y aquí lo digo mis disculpas con ellos porque eso lo ha generado mi situación. Y dije que no iba a salir a hablar sino hasta que terminar el proceso. Para hablar no con palabras. Para presentar documentos que me parece que es lo que puede dignificar a la política. Más que venir y hacer acusaciones a veces sin fundamento. Permítanme presentarles a ustedes los resultados de todo el proceso. El primer proceso que llevaron a cabo en contra mía fue el del juicio político. Yo debo decirles que en todo el proceso de revisiones, primero hace la auditoría la revisión de los AFI. Determina todas las irregularidades y luego de acuerdo al procedimiento que tiene establecidos. Si algún funcionario les detecta alguna irregularidad, debería de darle el derecho de audiencia, de escucharlo. De decir, oye, aquí está esta falla, tienes algo que aportar para demostrar que lo que hiciste fue correcto. Lo decía y lo digo. Nunca nos dieron la oportunidad de los AFI. No nos dieron el derecho constitucional de audiencia. Los AFI presentó su informe al Congreso y como es normal, lo turnaron a la Comisión de Hacienda. La Comisión de Hacienda revisa el informe, lo hace dictamen y lo pasa a la aprobación del Congreso. En el informe de los AFI, en el dictamen de la Contagoría Mayor de Hacienda, sin darnos el derecho de audiencia, nos juzgaron y nos sentenciaron como culpables. Y decían que habíamos desviado, que nos habíamos quedado con miles de millones de pesos. Y debo decirles a ustedes, y va mi reconocimiento, los únicos que nos dieron el derecho de audiencia fueron los diputados que integraban la Comisión de Responsabilidades. Entonces sí, nos mandaron llamar para decir, aquí está todo este procedimiento de juicio político, aquí están todos estos elementos con los que se te están acusando. Si tienes algo que presentar, es el tiempo. Y nos dieron la oportunidad de poder presentar nuestros elementos. Tengo conmigo el dictamen de la Comisión de Responsabilidades del Juicio Político. Ya no son palabras, ya son documentos que tienen validez oficial. Les pido de favor, me permitan comentar la parte más importante, que es la parte resolutiva. ¿Qué dice la Comisión de Responsabilidades? La resolución dice, único. No es procedente el juicio político presentado por los ciudadanos Gina Araceli Rocha Ramírez, Yuleni Cortés y otros diputados en contra de Mario Anguiano Moreno en su carácter titular del Poder Ejecutivo por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución que es ahí donde explica cada detalle de lo que presentamos. Ordenándose archivar el expediente como asunto concluido para todos los efectos legales del caso. Notifíquese. Ya no son palabras. Estos documentos, si me lo permite René González, va a quedar con él para el que los quiera revisar y consultar, ahí lo puedan hacer. Pero ya no son palabras. El juicio político, la Comisión de Responsabilidades determinó no había elementos para poder proceder. Auditoría 2015. Este es el dictamen de la Comisión de Responsabilidades que también nos dieron la oportunidad del derecho de audiencia. Y les pido, me permitan leer la parte resolutiva, la más importante con la que concluyen. Es el punto segundo de la resolución y dice, conforme lo expuesto y fundado en la parte considerativa de esta resolución, se determina lo siguiente, que derivado de la revisión exhaustiva y detallada que se realizó de esta Comisión de Responsabilidades, en las observaciones con propuesta de sanción de cada uno de los imputados, y después de haberlos escuchado debidamente y haberles garantizado su derecho de audiencia y debida defensa, es que lograron desvirtuar llanamente las imputaciones formuladas por el órgano auditor. Por lo tanto, los incoados en el presente procedimiento dan por solventadas y cumplen con todas y cada una de las responsabilidades observadas por el OSAFIC en los términos del considerando cuarto del presente resolución. Notifíquese personalmente. Una vez cumplimentado lo anterior, archívese el expediente del índice de la Comisión de Responsabilidades como asunto totalmente concluido. No palabras. Documentos que tienen validez oficial. Dictamen de la Comisión de Responsabilidades sobre la Auditoría 2015. Tercera auditoría, la auditoría excepcional de tres años, 2013, 2014 y 2015. Este es el dictamen también de la Comisión de Responsabilidades. Dictamenes que el que los quiera revisar lo va a poder hacer, si me lo permite, con el licenciado René González. ¿Qué dice la parte resolutiva del dictamen de la Comisión de Responsabilidades, el punto 2? Conforme lo expuesto y fundado en la parte considerativa de esta resolución, se declara que el ciudadano Mario Anguiano Moreno solventó y cumplió con todas y cada una de las responsabilidades observadas por el OSAFIC. Tercero. Notifíquese personalmente y una vez cumplimentado lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Documentos con validez oficial. No palabras. La tercera de las auditorías donde abarcaba tres años y donde decían que iban a sacar pruebas para poder demostrar que habíamos robado dinero por el propio Congreso, determinado que no había elementos para poder proceder. No dicho por mí. Es cierto, yo reconozco que en una de las auditorías, la del crédito por 638 millones de pesos, la Comisión de Responsabilidades determinó que sí había elementos para aplicar una sanción. Pero sobre esta, les pido que me permitan presentar los siguientes elementos. El origen de ese crédito de 638 millones de pesos eran créditos de corto plazo. Que son normal que se pidan por parte de los estados para cumplir con los compromisos cuando no traen liquidez. Reconozco que al final del año esos créditos de corto plazo ya no se podían cubrir. Se veía muy complicado financieramente. Una de las poquitas alternativas que había era que esos créditos de corto plazo se mandaran a créditos de largo plazo. Estrictamente, de acuerdo a la ley, no te permite que un crédito de corto plazo se convierta en largo plazo. Se buscaron mecanismos porque teníamos obra que habíamos hecho y decíamos, se piden los recursos para esa obra porque ya se había pagado, aunque se destinen para el crédito de corto plazo. Consciente de todo, decirles que antes de hacer la solicitud, nos reunimos con quien era el gobernador electo, Nacho Peralta, para plantearle el tema y saber si estaba de acuerdo o no. No fue unilateral. El acuerdo es que era lo que más convenía. No solamente estuvo de acuerdo. El mismo gobernador electo platicó con algunos diputados para que apoyaran ese decreto. Hay que decirles, de ese crédito, nosotros solamente hicimos la solicitud ante el Congreso del Estado. Pero aquí está el informe de los AFIC. El informe de los AFIC te dice que el contrato de fecha 16 de diciembre del 2015, que es el del crédito, representado en dicho acto por los ciudadanos Ramón Pérez Díaz, Carlos Artura Noriega García, Arnoldo Ochoa González, gobernador interino del Estado, secretario de Planeación y Finanzas y secretario general de Gobierno, son los que firmaron el contrato y son los que recibieron el dinero del crédito. No ha dicho por mí. Debo decirles que la Comisión de Responsabilidades, cuando presenta el dictamen de sanción para nosotros, el Congreso lo aprueba en el Decreto 613. Aquí está. ¿Qué aspectos vale la pena destacar de este decreto? Dice en una de sus partes, hay una documental que ellos revisaron, consistente en el contrato de apertura de crédito simple y su anexo A de fecha 16 de diciembre del 2015, celebrado entre el Banco Interacciones S.A., Institución de Embalca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones y el Gobierno del Estado de Colima, representado por el liciado Ramón Pérez Díaz, gobernador interino, y contador público Carlos Arturo Noriega García, secretario de Finanzas, y Arnoldo Ochoa González, secretario general de Gobierno, por la cantidad de 638 millones de pesos. Vuelve a demostrar, a constatar que el crédito lo había solicitado y lo había firmado el gobierno interino. Pero me parece que hay algo importante en este dictamen. Si analizamos en la página 22, en el quinto párrafo, hay varios datos que me parece que son trascendentes, reconocidos por la Comisión de Responsabilidades. Dice, del análisis detallado y completo, tanto de los medios de prueba ofertados por el observado, su servidor, así como los que obran en el legajo del soporte de resultados del órgano fiscalizador, se llega a la conclusión, primeramente, de que el trabajo realizado por la autoridad fiscalizadora presenta inconsistencias, errores y deficiencias, los cuales no dan certeza o credibilidad a cada una de las imputaciones que plantea para los observados, ya que no especifica ni demuestra en concreto a cuánto ascienden los montos de los daños supuestamente causados. Y hay una segunda parte aquí que dice, por otra parte, es de señalar que del estudio del soporte de resultados de los AFIC y documentales de prueba anexos, no se acredita una sustracción de recursos a favor del beneficiario o de terceros, o bien, un menoscabo a la hacienda estatal, sino más bien, se percibe que en algunos rubros hubo aplicaciones para fines distintos a los autorizados. Sin embargo, es de resaltar que la aplicación de esos recursos tuvieron como destino otros rubros para la propia operatividad y funcionamiento del Gobierno del Estado. Eso no lo digo yo. Eso lo dicen los diputados de la Comisión de Responsabilidades que se metieron realmente a revisar el caso. A pesar de ello, determinaron que se debía de sancionar tres personas. Su servidor número uno, la contadora Blanca Isabel como secretaria de Finanzas y también Rafael Gutiérrez Villalobos. Queda claro. Si determinan sanciones, pero no determinan que sea porque hayamos desviado recursos para nuestro beneficio. Y reconocen que el procedimiento que llevó a cabo los AFIC era indebido, incorrecto. Como nosotros creíamos que era injusto, entonces procedimos al amparo ante la Justicia Federal. Se hizo un análisis, por supuesto. La conclusión a la que llegábamos es, yo como gobernador del Estado traigo una carga, un peso político que se vuelve muy delicado en estos procesos. Corremos el riesgo que por esa carga política haya decisiones de querer afectar y si vamos juntos van a afectar a todos. Es preferible que cada uno lleve la defensa, aunque pudieran ser los mismos abogados. Por una razón. Si van a proceder contra mí, no quiero dañar a los amigos. Se llevó a cabo el amparo ante el juzgado segundo de distrito. Y estos llegaron hasta el tribunal colegiado. ¿Cuáles fueron los resultados? Aquí está la sentencia de Isabel Ávalos. Después de todo el análisis que realizaron en el juzgado, resuelve, único. La justicia de la Unión ampara y protege a la que cosa. Por su propio derecho. Contra el acto que reclama la autoridad responsable del Congreso del Estado de Colima en los términos precisados en el sexto considerando y para los efectos indicados en el séptimo considerando de esta sentencia. ¿Qué dice el séptimo una parte? El séptimo considerando. En el punto tres le dice al Congreso. En su lugar, resuelva en forma congruente conforme a lo determinado en el considerando tercero del citado decreto únicamente con relación a la quejosa. Cuando hablaba él del considerando tercero, son estos párrafos que yo le decía que había incongruencias en el trabajo de los AFI que no demostraba que había desviación de recursos. Por eso le ordena al Congreso que trabaje y que dictamine en ese término. Le dio el amparo. Documentos que están a su disposición. ¿Qué pasó en el caso de Rafael Gutiérrez? Algo muy parecido. En el juzgado y en el tribunal resolvieron. La justicia de la unión ampara y protege al quejoso por su propio derecho contra el acto que reclama la autoridad responsable del Congreso del Estado de Colima en los términos precisados en el sexto considerando y para los efectos indicados. ¿Qué dice el sexto considerando en el punto tres? Lo mismito. Le dice al Congreso, en su lugar, resuelve en forma congruente conforme lo determinado en el considerando tercero del citado decreto únicamente con relación a quejoso. Le da instrucciones al Congreso que rectifique. Cuando analizan el juzgado segundo distrito y el tribunal colegiado, siendo exactamente el mismo decreto, siendo las mismas consideraciones, yo reconozco. La justicia de la unión no ampara ni protege al quejoso Mario Anguiano Moreno contra el acto que reclamó el Congreso del Estado Libre Soberano consistente en el decreto 613. Reconozco que no me es favorable. Por supuesto que cuando uno analiza estas circunstancias, que es el mismo decreto, que es el mismo acto, la conclusión personal es que me parece que hay una incongruencia del juzgado segundo distrito y del tribunal colegiado. Pero es una apreciación personal. Pero me parece que la población de Colima tiene la inteligencia como para, después de ver los elementos de prueba, llegar a sus propias conclusiones. Y se lo dejo a ellos. Ante esta resolución del tribunal, ¿qué hizo el Congreso? En torno a Isabel, crearon un decreto, el decreto 96, aquí está, en el que cumple una instrucción del tribunal. ¿Y qué dice en la parte resolutiva del decreto en el punto tercero? Dice, en cumplimiento al punto 3, el considerando séptimo de la sentencia del amparo indirecto, índice del juzgado segundo distrito en el estado de Colima, se determina lo siguiente. En congruencia con lo razonado en el considerando tercero del decreto 613 de fecha 27 de septiembre de 2018, de conformidad con el numeral 17 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado, se determina, ahora sí, que para él no existe sanción administrativa que imponer a Blanca Isabel Ábalos Fernández. Aquí está, cumple la disposición y esto absuelve a Isabel. ¿Qué hizo en el caso de Rafael Gutiérrez? Creo otro decreto, el número 95, exactamente en los mismos términos. Cumple con la sentencia y exonera a Rafael, lo deja sin efecto la sanción. En el caso mío, debo decirle, el tribunal resuelve diferente, el Congreso actúa diferente. Me parece que también se trata de una incongruencia. Si estás hablando de que es un mismo caso, donde hay tres personas inculpadas, a dos las exoneras, me parece que lo congruente es porque a una sí, porque a otras no. Pero se respeta el trabajo que vienen haciendo. Debo decirles a ustedes que ahorita reconozco, no tengo una sola duda, de que están en condiciones de iniciar un proceso, un procedimiento de cobro. Y ahorita les digo cuál es el posicionamiento personal respecto a ese cobro. Permítanme hacerle algunos comentarios complementarios. Me parece que lo que más dignifica a las personas y a las instituciones es que sean congruentes. Cuando hablo de congruencia en el término que estamos hablando, es decir, que si ante una acción que se ha cometido se determina que esa acción debe ser sancionada, lo que es congruente es que si otra persona comete esa misma acción, pues entonces también deberían de sancionarla. Me parece que es muy lamentable a veces, hasta frustrante, que lleguen y cuando se trata de una persona que no es amiga o es de un grupo político diferente, la sancionen por una acción. Gran frustración cuando comete otra el mismo acto, pero como es amiga o les da algún beneficio, no lo hagan. Me parece que eso lamentablemente afecta a la imagen de las instituciones y de la sociedad misma. Yo les digo que reconozco y les digo que no lo hagan, que vayan en el procedimiento mío, pero entonces a ustedes y por su conducto les sugiero respetuosamente a la sociedad que le pidan a los diputados. No que le pidan, que le exijan a los diputados que sean congruentes y que entonces apliquen los mismos criterios para lo que van a estar evaluando. Y en el caso del gobierno actual yo les diría, solo por mencionar un ejemplo, tres casos. Ustedes lo saben, al gobernador del estado de Colima le autorizaron el decreto 617, que aquí lo tenemos. Este decreto 617 le autorizaron 410 millones de pesos como endeudamiento. Pero si analizan, el decreto en el artículo primero establece que le dan la autorización hasta por 410 millones de pesos para endeudarse. Pero en la fracción segunda, le dicen, lo puede hacer en la adquisición por parte del estado de tierras y terrenos y o predios urbanos para atender las necesidades de infraestructura social y urbana en el estado de Colima por un monto de 200 millones de pesos. Es decir, le dan 200 millones de pesos para que pueda adquirir terreno. El gobernador del estado, ustedes recordarán, dijo que con ese dinero es que iba a comprar el terreno que está por Calzada Galván, que pertenecía a la 20 zona militar. No es trabajo mío, en realidad es trabajo de una periodista a la que yo reconozco que hace una investigación y sobre ese tema ella presentaba que había un acuerdo. Este acuerdo era entre el gobierno del estado y la Sedena, pero desde el mismo acuerdo establecía, está en las cláusulas, en la primera, en el inciso A, la Sedena le dice que ese terreno se lo va a dar a título gratuito. No dice que se lo vende y que le va a costar 200 millones de pesos. Pero además hay otro acuerdo, que ese se formaliza en un diario oficial de la Federación. Y en este acuerdo del diario oficial de la Federación, en el considerando primero, queda con claridad que dentro de los bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación, se encuentra el inmueble con superficie de 14 hectáreas, denominado Campo Militar 20A Manuel Álvarez, ubicado en la avenida Pedro Agalván, número 502, Colonia Centro. Y luego, en lo que es el cuerpo del acuerdo, establece, se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación el inmueble descrito en el considerando primero, que es el que mencioné, de este acuerdo, y se autoriza su donación ad corpus a favor del gobierno del Estado, es decir, a título gratuito. Sobre este punto en particular, yo les digo que fue clarísimo que la autorización que le dio el Congreso es para que comprara terreno. Y queda clarísimo que ese terreno de Calzada Galván se lo dieron a título gratuito. En el mejor de los casos, ese dinero de los 200 millones los usó en cosas que son del gobierno, pero entonces fueron conceptos diferentes para los que le autorizaron. Y me parece que entonces los diputados deberían ser congruentes. Solo les digo que si fueran congruentes y entonces tendrían que sancionar por esta acción que es similar a la que nosotros hacemos, porque habíamos pedido para uno debiendo ser para otro concepto, ahí tendrían que proceder incluso hasta la destitución, si hubiera congruencia. Permítanme presentarle un segundo tema que me parece que vale la pena que los diputados pudieran entrarle para poder demostrar la congruencia. Normalmente los gobiernos para poder operar peden créditos de corto plazo. Y si me preguntan les puedo asegurar que el gobierno de Colima ha pedido muchos créditos de corto plazo. Ahorita no tienen problema, porque si yo tengo un crédito de corto plazo no se lo puedo pagar, le pido al banco y le digo que me lo dé para el año entrante y el banco te dice no hay problema, te lo autorizo. Porque el año entrante va a seguir como gobernador. El problema va a ser el año entrante. Cuando no pueda pagar los créditos de corto plazo que le quiera reestructurar y los tenga que mandar a pagar hasta el 2022, no se lo van a aceptar. Porque ya no es gobernador y ya no le tiene manera de garantizarle ese crédito. Y muy seguramente esos créditos que no pueda pagar es posible que tengan que recurrir a lo mismo. Y entonces pues habría que estar atentos para que fueran congruentes con el criterio. Y hay un tercer elemento que quiero presentarles. Compra del terreno de la campana. El terreno de la campana los dueños de manera directa y a través de otras personas tenían mucho tiempo vendiendo, queriéndolo vender. En junio del 2016 el gobernador Nacho Peralta dio a la población un anuncio importante. Compraba el predio conocido como la campana. Decía la nota, compraba una superficie de 93 hectáreas en un importe de 170 millones de pesos. En opinión del mandatario, se estaba comprando muy barato porque su valor comercial era mucho mayor. Por supuesto que ese terreno nos fue ofrecido a nosotros. Pedí que se integrara un equipo de amigos colaboradores para que hicieran todo un análisis. Lo primero que ellos hicieron fue un levantamiento del terreno para ver de cuántas superficies estábamos hablando. Permítanme mostrarles ese levantamiento. Y también va a estar a disposición de ustedes. Este es el polígono de la campana. La única diferencia es que el polígono son 110 hectáreas, no 93. Y lo que vendían era todo el polígono. Cuando el equipo nuestro hizo el análisis de ese terreno, llegaba a una conclusión. Más o menos 93 hectáreas estaban señaladas por el INE como intocables, por el valor cultural que se tiene. Pero había 17 hectáreas que no estaban señaladas por el INE que se podían vender. La gente nuestra nos decía, esas 17 hectáreas se le puede dar un vocacionamiento comercial. Y si se va a desarrollar un parque, entonces la plusvalía se va a ir hasta arriba. Si nosotros hacemos esa compra, con la venta de ese terreno casi se recupera una parte importantísima de lo que pagamos. La venta con la que se había incluso ya pactado, eran 90 millones de pesos las 110 hectáreas. De esos 90 millones de pesos el acuerdo es que le íbamos a pagar 30% al inicio y el resto a un año. Incluso le pedimos a los amigos que hiciera un análisis de la parte que tenía tocada el INE, de qué manera se podía aprovechar. Se había hecho todo un bosquejo de ese terreno. Ustedes lo van a ver. Es del Parque Ecológico Recreativo La Campana. La localización, la ubicación de este. ¿Cuáles eran los aspectos más importantes que se destacaban, que se podían aprovechar? Un análisis de si ese se dejaba para la sociedad, cómo venía la cantidad de hectáreas que destinaban como áreas verdes para la sociedad y cómo Colima podía convertirse en el mejor, en el que más espacios podría tener. Una propuesta de distribución de cómo se podía dar el aprovechamiento del terreno de La Campana. Un plan incluso de inversión de 2011, 2012, para poder llegar a capitalizar. Todo un proyecto que se venía visualizando. La conclusión a la que se llegaba es, le conviene al Estado comprarlo, en los términos que se ha terminado. Cuando ya estaba por formalizar cese, salieron como cinco litigios en torno a ese terreno. Tenían nudos legales que se nos volvía muy complicado poder llegar a resolverlos. Y entonces, un aparente beneficio al rato iba a ser gasto, iba a estar ahí paralizado. Se decidió pararlo porque no nos daba tiempo para poder sacarlo. Este tema en particular me parece que te da dos aspectos a analizar. El primero de ellos es, ¿qué fue lo que pasó porque en uno o dos años un terreno subió tanto de precio al venderse? Es decir, 170 millones incluso con una superficie menor que me parece que debería de ser sujeto de una revisión a fondo. Pero lo otro que me parece que es igual de importante, ¿dónde están esas 17 hectáreas? Porque estoy convencido que si a nosotros en 90 millones nos entregaban la totalidad, bueno, si pagaron 170 millones de pesos, el doble casi de lo que nos vendían, seguro estaba considerado. Podría estar considerada esas 17. Y que me parece que esas 17 valdría la pena para saber en dónde quedaron o con quién quedaron o con quién van a quedar. Me parece que sería importante que se pudiera estar trabajando en ese sentido. Que le pidan a los diputados que le exijan para ello. Yo les digo a ustedes, respecto a lo que fijaron en contra de mí, a mi posicionamiento ante la acción que sigue de parte del gobierno del estado. Reconozco que hay una resolución en contra mí y que tienen el derecho de poder proceder a hacer el cobro. No tengo problema. Solo quiero que le quede clara a la población que está demostrado, no con palabras, con pruebas, de que no es un dinero que nosotros hayamos desviado y que nos hayamos querido. Decían que iban a demostrar que nos habíamos robado el dinero y que iban a presentar pruebas. Lo que presentaron con los dictámenes, aquí están, no es lo que decían. Pero además decían que teníamos terrenos y propiedades en Texas, en Colombia y en varios países de Centroamérica y en otros estados. Se acusan, debería de haber una presentación aquí. Yo le digo al diputado Nicolás Contreras, que es el que venía señalando esto, que no lo he vuelto a ver presentando un solo elemento de prueba. Porque me parece que estar acusando sin fundamentos no dignifica la política, no dignifica la sociedad, no le ayuda a la sociedad. Reconociendo esto, reconociendo que hubo inconsistencias del Congreso, reconociendo que no hubo dinero que nos hayamos llevado, reconozco que se aplicaron la sanción de 515 millones de pesos. Entonces les digo a ustedes que les pido que procedan en contra mí, que procedan con los bienes míos. Pero como yo sé que los bienes que tengo no cubren ni mínimamente con el monto que están determinando que yo tenga que pagar, entonces les aviso que el día de mañana yo inicio una caminata del Jardín del Moralete hasta la Fiscalía General del Estado para presentarme. Reconociendo que no les voy a poder pagar ni en esta ni en cinco vidas para adelante, entonces voy a presentarme para si tienen elementos que de una vez procedan a detener. Pero que sepan una cosa, no nos hemos ido de Colima, no nos vamos a ir. Que sepan que vamos a seguir dando la cara y que sepan que lo hacemos con la frente muy en alto. Y les permito o me permitan a ustedes hacer una invitación a las amigas y amigos que nos escuchan, que si nos pueden acompañar en esta caminata se los agradezco. Será un gran honor que podamos ir juntos para poder presentarme a la Procuraduría o a la Fiscalía General del Estado. Hasta aquí el posicionamiento y los comentarios. Ustedes dicen, Miguel Ángel. El centro de su defensa sobre lo que nos tiene aquí, que es el Decreto 613, que es la parte que le dio el considerando tercero en donde dice no se acredita una sustracción de recursos a favor o beneficio de lo observado. Es el centro de su defensa. El Decreto 613 en realidad es el informe que pasó el OSAFIC y que lo toma la Comisión de Hacienda. Sí, sí, lo entiendo. Pero ese es el Decreto 613. A ver, sí, es ese. Sí, pero a lo que voy, el argumento para defenderse sobre esa resolución en su contra es lo que dice que no se acredita una sustracción de recursos en beneficio de lo observado. Esa parte si la da por buena de ese dictamen. La parte donde dice distraer caudales públicos de los objetos destinados a la ley, realizar o permitir un crédito que era de largo plazo, que ya reconoció, pero que también habla de la simulación de la compra de un predio, presentar información falsa al Congreso en esa iniciativa del 10 de septiembre del 2015 y generar perjuicios a la hacienda pública para adquirir deuda para gasto corriente. Esas partes que el mismo documento, no palabras, el mismo documento establece, no las da por buena. Pero te digo por qué, Miguel. Es cierto que señalaba el OSAFIC que había aparentemente una simulación de compra. Nada más que cuando nos permitieron hacer las aclaraciones se les demostró perfectamente que no fue así. se les presentó la corrección porque fue un movimiento contable. Nada más fue un movimiento contable. Y ese, cuando se le presentaron a la comisión de responsabilidades que sí nos dieron la oportunidad, se les demuestra la corrección que se hizo. Por eso no procedió, porque si no, se hubiera dado. Reconozco, yo se los dije, que el origen del crédito de 638 fueron créditos de corto plazo, que es la otra parte. Y que yo reconozco que no teníamos ya para pagar. ¿Reconoce que un corto plazo se llevó a un largo plazo? ¿Sí? ¿No hay duda? ¿Es ilegal? Es incorrecto. ¿Es ilegal? Es incorrecto que se haga. A ver, pero te digo, Miguel. Nosotros podíamos ya no haber hecho ni siquiera la solicitud, pero iba a meter en una gran complejidad del gobierno del Estado. No tengo una sola duda. Por eso nosotros le planteamos a Nacho, lo que no es ilegal es que si tú hiciste inversiones en obra pública, cuando pidas el crédito, tú puedas justificarla con esa inversión. Que fue lo que se hizo en el decreto. O sea, si oye, se hizo una serie de obras, entonces cuando se mete el decreto, se justifica ese dinero para las obras. ¿Pero el mismo informe de los APIC detallan sus cédulas? ¿Es una parte mínima de lo destinado a la obra pública? ¿De lo del crédito de corto plazo? Ah, pero había otra inversión que sí se había hecho de la partida de obra pública que esa sí podíamos, de acuerdo a la ley, justificarla. ¿Esa incorrección no reconoces como ilegalidad? ¿Esa incorrección amerita una sanción? ¿Sí? Pero, a ver, ¿en dónde se da la sanción? ¿Se da en el crédito de corto plazo? ¿O se da cuando se convierte en largo plazo? La pregunta es si robaste o no robaste, Mario. O sea, la gente quiere saber si robaste o no robaste. Yo te puedo decir con palabras. Con palabras te digo, por el propio documento todos, un solo centavo no se tomó, ¿eh? Demostrado aquí, comprueba. Ah, porque de palabras yo podría haber dicho eso desde hace mucho, pero te aseguro que no tenía un valor. Pero ahora están las pruebas. ¿Y un beso se robó? No. Los señalamientos contra el actual gobernador, ¿cuál es el motivo? O sea, ensuciar a Nacho Peralta si hubiera las mismas conductas que podemos coincidir o no. El concepto es fundamental. Congruencia. Lo único que le estamos pidiendo a los diputados es que sean congruentes. Si aplicaron un criterio para sancionarme a mí, lo único que les digo es, pues apliquen los mismos criterios para Nacho y para todo. Pero ni ha cerrado. El asunto de la zona militar es una auditoría que está abierta. Por eso. O sea, que está señalado por el Mozambique también. Así es. Este gobernador. Lo único que estamos diciendo es que el Congreso sea congruente. Sí. ¿Por qué no dirá la Fiscalía cuando este no es un asunto penal, sino una sanción administrativa? ¿No es un show mediático? Probable desde tu perspectiva. Lo que yo quiero decirles es que yo voy a decirles que pueden llevar a cabo el proceso, que no tengo, que procedan contra los bienes que tengo. Y lo que voy a decir la Fiscalía... ¿Por qué no vas a finanzas, pues? O sea, ¿por qué a la Fiscalía si no es un asunto penal? No, porque finanzas lo que tienen que hacer es hacer el cobro. ¿Pero quién va a proceder en caso de que no tengan? Lo que quiero decir, Miguel, voy a presentarme a la Fiscalía para decirles que no tenemos y para decirles que si proceden de una vez me detengan. Nada más. Y lo que quiero mandar es un mensaje muy claro, que no nos vamos a esconder. Estamos dando la cara. Mario, con todo lo que has dicho. Mario. Este asunto es por la manera ya que nos explicaba de cómo procedieron todos los elementos, que es una revancha política, ¿de parte de quién? Y si puede mirar de frente a la sociedad, a los colimenses, y decirles que no se llevó un solo peso. de frente lo estamos diciendo. Marcia, nunca quise salir a los medios antes, lo explicaba. Porque el proceso estaba en medio, iban a ser palabras con palabras. Hoy, con todos los elementos de prueba que aquí tenemos, estamos aquí con ustedes. Y estamos ante la sociedad y la podemos ver de frente, que no les quede una sola duda. Con la frente muy en alto. Y yo les decía al principio que mi percepción es que claro que hubo una persecución política. Es decir, pues ustedes lo vieron, todos los ataques. ¿En parte de quién? Yo digo que hay muchos actores políticos interesados y no tengo un empacho en decir, por supuesto que viene de Nacho Peralta, pero por supuesto que se sumaron muchos como Nicolás Contreras, Hoy, Vladimir, o algunos otros. Así, de frente se los digo. No son los únicos, pero sin lugar a dudas que ellos son algunos. ¿Tu patrimonio decías en la mañana una entrevista radiofónica, no llega a los 2 millones de pesos? Es cierto. Lo que es mío, no llega a los 2 millones de pesos. En la población perunea que tienes caballos valiosísimos, que tienes ranchos, ¿qué puedes comentar al respecto? Han dicho que tengo propiedades en Teco. Han dicho que tengo propiedades en Costa Rica, que tengo propiedades... En Comala. Que tenemos propiedades en Comala. A ver... Nosotros tenemos una declaración patrimonial esa la tiene la Secretaría de Contraloría. Ahí tiene perfectamente qué bienes son los que tengo y que yo reconozco. Cuáles son míos y cuáles son de la familia. También hay que revisarlo. Les pido que lo chequen. Está abierto. Y si ustedes quieren, yo les presento mi declaración patrimonial. Es más, les ofrezco que en unas semanas más vamos a pedir constancia, declaraciones de los demás estados de la República y de Colima mismo para que vean los bienes que tengo. Pero quisiera que los que dicen que tengo bienes pues también presentaran pruebas porque nos han acusado. Y se supone que el que tiene la obligación de si yo te acuso, pues presentar pruebas pues es el que acusa. Gobernador, de las 17 hectáreas que salen volando de la campana de acuerdo a su estudio, ¿en qué parte estaban ubicadas del terreno? Aquí está el polígono. Les pediría que la parte técnica pudieran revisarla. Pero me parece que está pegado acá a lo que es el río Colima. Sin que tenga la plena seguridad pegado acá al río Colima. En la parte que da casi con el tercer anillo periférico. Es de las partes que no estaban señaladas por el río Colima. Además de hacer esta marcha, de acudir a la Fiscalía, ¿implementarás alguna estrategia de defensa jurídica ante el procedimiento de cobro? Debo decirte que... ¿Solicitar alguno amparo sobre este nuevo acto? Decirte que los abogados están haciendo el análisis y me decían que iban a definir algunas estrategias y yo les decía que está bien, que definan lo que quieran. Solo quiero decirles que mi posicionamiento es este que le he comentado. Por supuesto que estaba revisando algunos analistas que te dicen oye, en términos de derechos humanos esto, de veras, es terrible que se quiera llevar a cabo un procedimiento como ese. Pero más que está revisando ahorita partes legales, yo les digo que quiero dar la cara. ¿Hay alguna instancia legal a la cual se pueda acudir? Puesto que en su momento eran tres los asuntos responsables del envío o el término legal que se maneja. ¿A dónde los absuelven? ¿Y el mismo Congreso del Estado respalda esa absolución? ¿O sea que todavía lo trae pendiente? ¿Existe algo... Te mentiría si te dijera que yo traigo ahorita un análisis de tipo legal. No lo traigo. ¿Cuáles son los mismos abogados los que interpusieron los separos para... Los mismos. Los mismos. Sí, los mismos abogados. ¿Cuáles son los mismos recursos? Los mismos. ¿Los mismos? Los mismos. Dices que incluso mañana la Fiscalía si te quieren detener ahí lo pueden hacer. Nos vamos a presentar. ¿Tienes la certeza, la valía de que no te llevas este recurso? Totalmente. ¿Vas como preso político mal? Yo digo que pueden proceder a la atención y no tengo un solo inconveniente. Me parece que podría caer ahí, pero no... no lo podría afirmar si pudiera encuadrar exactamente en eso. Licenciado, en el tema de la campana y de la zona militar, usted como ciudadano ¿Podría acudir al Congreso del Estado entregar estas pruebas? ¿Presentar algún recurso legal en contra del abogado actual? Yo lo puedo hacer. La verdad es que lo que puede hacer que los diputados realmente hagan es cuando la sociedad empieza a presionarlos. Ah, pero que también la sociedad les advierta que si no hay congruencia en lo que hace pues la que le puede cobrar la sociedad porque te puedo jurar que muchos de ellos van a andar como candidato en el 2020. Me parece que... ¿Que no existe ningún recurso en contra de usted? ¿Ese carácter de este punto es un presupuesto es un presupuesto en un problema de mando? Toño, a ver... Yo entré en política sé que esto se da dentro del marco de la política más que es un tema legal, digo... Si fuera tema legal, lo lógico es que si hay un mismo procedimiento, o resuelven todos en el mismo sentido, si exoneran a uno, no exoneran a otro. Me parece que está más en la parte política, y yo les digo que yo en lo personal no tengo previsto hacerlo. ¿No le gustó hablar de este tema? Toño, se supone que éramos amigos cuando él era funcionario y luego andaba en campaña. Te digo que desde que llegó a la gobernatura no he vuelto a sentarme a platicar con él, y no pienso hacerlo mientras sea gobernador. Antonio, tú dices que esto es un aspecto político y que en un momento ya no hubieras acordado con el actual gobernador. Lo del crédito, sí. Así es. En ese sentido, yo, con el asunto político, yo quisiera preguntarte, ¿por qué se rompió el acuerdo? ¿A qué se debió que se rompió ese acuerdo? Yo te diría que parte mía, según yo, no había elementos para que se rompiera. ¿Por qué lo rompió él? No lo sé. Pero creo que sería bueno preguntarle. Primero, preguntarle si se platicó este crédito o no con él. Pero además yo les digo que tenemos un testigo. Quien era coordinador de la fracción del PRI era el diputado Martín Flores, es con el que se llevaba a cabo el proceso. Pueden preguntarle a Martín Flores si para este crédito en particular lo buscó Nacho para pedirle que le apoyara o no. ¿Tú consideres que hiciste algo para que se rompiera este acuerdo dentro de tu cuestión? Desde mi perspectiva no, pero es la percepción nuestra. Es decir, habría que preguntarle en todo caso al gobernador qué fue lo que hizo, si es que se rompiera. Lo cierto es que había una buena relación. Después de que yo dejó la gobernatura, no han vuelto y de parte mía no se va a dar. No me interesa tener una sola reunión. Después de todo esto, ¿dejas el PRI, renunciaste al PRI, te vas del PRI? ¿Qué quieres? Jesús, este tema más bien es de principios y de convicciones y le digo cuál es la convicción mía. A ver, yo quiero mucho al PRI. El PRI me abrió, me dio las oportunidades. Les digo, yo nunca voy a renunciar al PRI. A ver, pero también traigo clara una cosa. El PRI tiene dueños. Y no me queda una sola duda que quien dirige o quien debería dirigir al PRI es el gobernador del Estado junto con el presidente. El gobernador del Estado junto con algunos actores del PRI revisen el trato que nos han dado. No nos han invitado a una sola reunión. No solamente no nos han invitado, nos han pisoteado, Jesús. Y yo digo que quiero mucho al partido, pero hay un principio fundamental, que es el de la dignidad. Y yo les digo que mientras esté Nacho de gobernador, no piso el PRI. Mario, señalas al gobernador, a Nicolás Contreras y ahora también a Vladimir. ¿Estás insinuando que trabajan sinistas o están aliados con Moreno? No. Yo lo que... O sea, en realidad cuando yo menciono eso no hablo de una vinculación política. Yo digo que han sido... Bueno, tú te acuerdas, ¿cuál ha sido el principal impulsor para poder generar auditorías, el que presentaba denuncias, el que decía que nos habíamos robado el dinero? Es decir, hubo varios, pero me parece que el que más destaca ahí era Nicolás Contreras. Y yo le digo a Nicolás Contreras, pues ¿dónde están los elementos de prueba que decía que iba a presentar de que nos habíamos robado el dinero? ¿El trato distinto entre los tres señalados en esto que entiendes por un ataque político en tu contra lo da, si te entendí bien, un tribunal colegiado que no te da el amparo? ¿Crees que Nacho Peralta compró ese tribunal colegiado, lo coerció o no? ¿Qué es lo que dices sobre esa resolución de ese juez que es la que te da un trato? Yo lo único que digo cuando me refiero al segundo juzgado de distrito y al tribunal que cuando veo las resoluciones lo único que digo es, me parece que hay incongruencias. Nada más. ¿Pero es algo político? Yo digo que eso es ya de interpretación. Es decir, ¿a qué se debe? Lo único que yo sí puedo decir con estos elementos, me parece que hay incongruencias. Si tú me dices por qué, te diría, no lo sé. Puede ser que efectivamente la carga política de decir, oye, si lo exonero puede haber cuestionamiento, no lo sé. Serían supuestos. Lo único que yo sí te digo con los elementos, Miguel, es decir, aquí estás, el mismo caso, el mismo tema en esencia, se resuelve de manera de diferencia lo que aprecio es que hay una incongruencia. ¿Quieren que tú seas el que pague? No lo sé, pero además tampoco tengo problemas. Es decir, lo que sí me parecía verdaderamente dañino es que fuéramos a la cárcel sin haber tomado un centavo y que la población se quedara con la idea de que efectivamente nos habíamos robado. Me parece que eso era inaceptable para mí. Es decir, esta reunión no tiene más de ninguna otra sustento más de que decir, quiero demostrarles, no dicho por mí, con elementos de prueba del propio Congreso, que no nos robamos un solo centavo, reconociendo eso. Si tengo que ir a la cárcel, con gusto voy. Ah, porque tenemos hijos, ¿eh? Y yo quiero decirles que si efectivamente queda el sentimiento que nos robamos el dinero, yo ya voy de salida. Pero la carga que le dejamos a los hijos es imperdonable para un padre. Nada más. ¿Pero consideras importante que al interior del PRI y el gobierno del Estado hace falta una buena sacudida del árbol para que la gente vuelva a confiar precisamente a los actores políticos que se consideran que están persiguiendo en el sentido? Yo lo que creo es que esas ya van a ser convicciones de los dirigentes de los partidos y de todo. Yo lo que creo, o sea, para mí la parte central es que la población tenga la información mía, ni siquiera les digo porque lo digo o crean, lo único que les pido a la población es analicen los elementos de prueba, lleguen a su propia conclusión. Y yo respeto esa conclusión porque se los digo, en política el juez más importante, ni siquiera es el juez del juzgado, ni siquiera son los magistrados, en política el juez más importante es la población. Yo les digo que a ese juez es al que yo acudo. Mario, una puntualización, aseguras que el tema del cual se te está sancionando del crédito que solicitaste, el gobernador actual estaba enterado de cómo se iba a dar la distribución del recurso porque él en la última entrevista aseguraba que él ni enterado estaba porque él era subsecretario de comunicaciones y transportes en ese momento. no quisiera desmentirlo, pero yo digo que tiene parte razón y no, cuando él estaba como secretario a lo mejor se generaron los créditos de corto plazo y se destinaron a pagar nóminas, digo, el informe de los afectos dice exactamente hacia dónde se fueron destinando. Pero, que Nacho diga que si no le comentamos que para poder cumplir esos compromisos de corto plazo, porque si no se cumplían iba a traer ciertas repercusiones financieras y del análisis que se hacía, una de las alternativas era ese crédito de largo plazo, que diga si no lo sentamos y lo platicamos y que diga si no lo impulsó. Yo sabía que corría un riesgo y yo pude no haberlo hecho y total, de todas maneras iban a hablar mal de mí, no era el propósito, el objetivo era que no se le convirtiera en un conflicto, porque se le iba a convertir en un conflicto mayor, pero además aprovecho para decirle, a ver, yo reconozco que le dejamos una situación financiera muy complicada del gobernador, cierto. Y espero que más adelante podamos entrarles, si les interesa, a comentar de cuál fue el origen de ese problema financiero, que yo reconozco. Una de las fallas, espérame, no ha terminado. ¿Cuál fue? Yo les pido, ah, porque ese es un tema que es largo y además habría que tener todo un sustento para no hablar con Polar. Pero sí les digo una cosa, yo reconozco que se lo entregamos complicado, pero también les digo, cuando lo recibimos estaba igual de complicado. Y cuando lo recibió Gustavo Vázquez y Silverio Cavazos, yo era presidente de la Comisión de Hacienda y soy testigo de que también lo recibimos sumamente complicado el gobierno del Estado. La diferencia es que ni ellos ni yo empezamos a querer agarrarnos de ahí para no dar resultados a la población. Con todas las complejidades financieras, el principio es qué cosas podemos hacer que le sirvan a la población, reconociendo que no teníamos recursos. Y claro que cuando se tiene voluntad, se hace, ¿qué hicimos nosotros? Mejoramos todos los servicios, todos el registro público de la propiedad tardaba 35 días, un trámite. Estamos entrando en tercer mes de gobierno y empezó a salir el mismo día. Seguimos trabajando en la modernización y en el registro público se podían hacer todos los trámites en línea. Transporte, trámite más largo, duraba tres días. Desde noviembre del 2009 que entramos, lo más que tardaba un trámite eran dos horas. Y si revisan todos los servicios, se van a dar cuenta que se mejoraron. Porque no teníamos recursos para hacer mucha obra. Pero aprovechamos la oportunidad para traer obra a Colima y ustedes revisen la cantidad de obras que tienen. Ah, bueno, pues Nacho lo puso Peña Nieto. Pues se supone que el presidente tenía. Y yo esperaba que a Colima le se hubiera estado amparado. Si la resolución hubiera sido a tu favor. No tendría por qué hacerlo. Es decir, lo único que habría yo hecho es una cirroa de prensa como esta porque era el compromiso que yo traía solo para mostrar los resultados y decir aquí está. A ver, ¿por sí? ¿Por qué sí vamos a la procuraduría? Porque determinaron una multa de 515 millones de pesos que yo les digo legalmente van a proceder contra mis bienes como yo reconozco que no los voy a poder pagar. Yo les digo que con la frente muy en alto voy a presentarme a la procuraduría. Si me dice, oye, no hay elementos para proceder, lo único que quiero decirle al señor fiscal que no nos vamos a esconder, que no ocupan y irnos a buscar, que nosotros nos vamos a presentar cuando haya un día. Una sanción económica de este tipo es inédito para el estado de Colima. ¿Cómo debe ser este procedimiento? ¿Cómo lo entiendes? ¿Qué te dicen tus abogados? ¿Qué harías tú si tú fueras el gobernador y tuvieras pues este decreto 613 que le ordena a proceder? Miguel Angel, ¿qué hubiera hecho yo? Lo que hice. Es decir, cuando se va el ex gobernador Silverio Cavazos traía un gran problema financiero. Tenía la alternativa que hizo Nacho, empezar a explicarle a la sociedad y empezar a querer sancionarlo a él. Pero cuando tú revisas que no hay elementos donde él se haya llevado los recursos y era para hacer funcionar a la población, no lo que hubiera hecho, lo que yo hice es a partir de lo que tenemos cómo empezamos a dar resultados a la población lo más rápido posible. Y no una dependencia, todas las dependencias. Y yo les pediría que en algún momento revisen pues el resultado que tuvo cada dependencia. Yo les digo que reconozco que el área donde más ineficiencia hubo por creer en amigos fue en finanzas. Por eso en algún momento ustedes me dicen, pues yo lo vamos a explicar. ¿Crees que vas a perder tu patrimonio que nos dices es de 2 millones de pesos más o menos? ¿Crees que lo vas a perder por esta asociación? Miguel, si lo pierdo yo puedo volver a empezar de cero. No tengo un solo problema. ¿De qué vives el sector? De estar dando algunas asesorías, Miguel. ¿A quién? Hay varias personas y me parece que hay que estar hablando de... Son empresas y actores políticos. Mario, ¿a qué atribuyes esta persecución política? De Colima y de otros lugares. ¿A qué atribuyes esta persecución política? La verdad es que se los decía, ¿cuál es la razón por qué no lo alcanzo a identificar? Digo, tampoco he querido profundizar. Yo ahorita lo único que tengo es, pues ¿qué debo hacer? Más que investigar por qué, de dónde viene, eso lo dejo, que si quieren seguirlo haciendo que lo sigan haciendo y nosotros definimos lo que tenemos que hacer en lo particular. Yo les decía, pues yo ya no tenía por qué estar en estos medios, distraerlos a ustedes, tener que estar distrayendo a la sociedad, pero bueno, cuando tú traes toda una serie de ataques y está en riesgo la creibilidad y sobre todo por los hijos, pues sí te obligan a tener que salir a estar haciendo posicionamientos de este tipo. Lo jurídico ya terminó, ya no hay otra. Ahora sigue lo material. Tú dices que nomás traes ahí dos melones ahí cuando mucho. Y que investiguen Jesús y que todo lo que encuentren, que lo metan. La fiscalía ahí está y ella todavía, hasta donde tú sabes, no hay forma de que te detenga caminada. ¿Quién en manos de quién está? La palabra vaya al bote. El procedimiento que definan lo va a determinar Jesús, pero eso está en manos del gobernador, de su equipo y le pido que proceda. No tengo ningún pendiente ni preocupación. Andamos con la frente en alto. ¿A partir de qué hora es la caminada? Cinco de la tarde, ahí en el Jardín del Moralete. ¿Estás invitando a la gente que te acompañe? Le hago una invitación abierta a las amigas y amigos que tengan tiempo y que puedan hacerlo. Ojalá, será una verdadera alegría el que podamos estar juntos. ¿Quieres medir tu popularidad con esta caminada? No. Lo único que quiero es, si lo pueden ver, ser testigo, primero de que no nos escondemos. Si queremos darle acá, es decir, que sepa que con la frente en alto. La idea es que los que puedan ir, tener esa oportunidad, que lo sepan personalmente. ¿El gabinete que te acompañó durante tu mando, te va a acompañar mañana? La verdad es que está hecha la invitación en general a, os debo decirle, cuando salimos del gobierno del Estado, por todos los ataques que venían, yo creía clarísimo que cualquier persona que estuviera cercano a mí iba a ser retada. Yo les digo que por convicción propia me alejé. Y yo les decía a ellos que no quería afectarlos, pero hubo verdaderos amigos que tienen el más alto valor que están aquí, en el corazón registrado para toda la vida que llevan a decirle. No me preocupa lo que diga o haga. Queremos estar cerca de ellos. Esos tienen el más grande valor. Yo les digo que son poquitos, pero son los que deberían estar. Me queda claro que hubo muchos que te decían que eran amigos mientras estabas en el gobierno, cuando vieron que podía poner un riesgo y yo mismo se lo pedía. A ver, no corran riesgo por mí. Mario, ¿cuál es su relación con el presidente Fernando Pérez? ¿Cómo ha sido? Siempre ha sido igual, coño, de respeto. Yo le tengo un gran respeto y reconocimiento al licenciado Fernando. La manera de hacer política de él es diferente de como yo la consigo. Por supuesto que la manera de hacer política mía seguramente no es la que a él le parece adecuado. De respeto siempre. ¿No está detrás Fernando Moreno? No, no creo. Y yo les digo que con el licenciado Fernando Moreno un gran respeto y hay aprecio real. Nunca hemos sido del mismo equipo. Cuando ha tenido que pegarme, me pega, pero de frente. Y eso tiene un gran valor. Y yo también, cuando tengo que decir algunas cosas de él, también las he dicho de frente. ¿El gobernador no actúa de frente o por qué aclaras lo de frente? No, porque yo te digo que cuando estuvimos, la relación con el licenciado Fernando Moreno siempre se ha dado en un esquema donde él se mueve en un lado, donde nos encontramos, saludamos, platicamos. Nunca es decir, trabajemos un proyecto juntos. Con Nacho se supone que había una cierta relación desde antes. Estuvo muchas veces en casas de gobierno cuando él aspiraba a ser candidato a la gobernatura. Cuando llegó a ser candidato se establecieron algunos acuerdos. Bueno, yo quiero decirte que después de que él llega a la gobernatura no se ha vuelto a dar esa relación. Este, pero con el licenciado Fernando es otra cosa. ¿Te arrepientes de haber apoyado a Nacho? No. Esaú, por una razón. Si tú me dices que si Nacho de inicio era la gente que yo aspiraba o creía que era la mejor candidato, te lo digo que no y lo dije mucho. Lo dije en muchas ocasiones. Digo, no tenía por qué negarlo. Muy seguramente a Nacho eso no le gustaba. Este, pero traía claro una cosa. No quería ser el gobernador priista que le entregara el gobierno a un partido político diferente. Y por eso, por supuesto, que aunque no fuera el candidato de inicio que yo sea, cuando queda como candidato lo que uno puede hacer por él siempre lo hace. Pero esa fue la razón. Y no me arrepiento, al contrario. Qué bueno. Me parece que si tú le preguntas a Nacho si le interesa dejarle el gobierno a un triista, me parece que su concepto es diferente. Pero es de principios de cada uno. Oye, Mario, si el gobernador te invitara a sentar a dialogar, ¿lo harías? No lo haría. ¿Por qué no, Mario? Porque la amistad significa, Jacobo, esto es de dignidad. A ver, si alguien se ha empeñado en estarte dañando, en generarte una imagen de ratero que te robaste miles de millones de pesos y tú dices, a ver, si fuera solo por mi hija, ¿cómo no tengo problema? Pero cuando se trata de los hijos, que cuando llegan a la escuela, luego, puta, los niños, cuidado, ¿no? Voltean y te dicen, oh, ¿por dónde están los millones, Nacho? El ánimo, el estado de ánimo de ellos es complicadísimo. Eso no se puede, perdona. Mario, ¿no? Yo les digo que mi relación con los actores políticos es buena, con muchos. Por ejemplo, yo no conocía a la senadora Griselda Valencia, pero resulta que con la senadora Griselda Valencia hay amigos. Por ejemplo, está Memo Villa y yo les diría que con Memo Villa, cuando yo fui candidato, nos ayudó en la parte media. Memo Villa me pedía que nos reuniéramos y nos hemos reunido. Y si yo puedo ayudarles, hay un principio para que yo pueda ayudar a las personas. Que hagan cosas que les sirvan a la población. Si no hacen cosas que les sirvan a la población, a mí no me interesa. Si es para hacer cosas para la población y yo puedo hacer algo, con quien sea. ¿En qué le has ayudado a la senadora? No, o sea, con la senadora nos hemos sentado. Por supuesto que cuando hemos platicado, y ni siquiera ha sido el trato directo con ella, una o dos veces con ella, en realidad es con el equipo de ella que son amigos míos, no con Memo Villa. Y más que ayudarle en hacer acciones personales, es ayudarle a hacer sugerencias de trabajo en materia política, de estrategia política. Y la relación ha sido más con ellos. Pero, por ejemplo, yo soy amigo de Oscar Ábalos. Yo soy amigo de Agustín Morales. No tengo ningún problema en reunirme con ellos, en lo personal, como priistas. No voy al partido, no voy con Nacho Peralta, pero con los amigos priistas, a donde sea. Yo ahí voy a estar. Porque ellos me ayudaron. Pues Agustín, cuando yo andaba en campaña, me ayudó Oscar Ábalos. Lo que yo pueda hacer por ellos, que no les quede duda. Vamos a estar. Virgilio es amigo, nos buscó, nos ha pedido algunas sugerencias, les hemos hecho algunas sugerencias. Pero no solamente a Virgilio, le hemos hecho con muchos actores políticos. Y también les digo que todos aquellos que estén dispuestos a estar trabajando en cosas que les son útiles a la población, yo ahí voy a estar. Si es para hacer grillas o para hacer trabajo negativo, no me interesa. Mario, hasta las próximas elecciones, el año que viene, ¿te vas a unir al PRI? ¿Vas a apoyar a los tributistas? ¿Qué piensas? Acabo, yo lo comentaba y aquí lo ratifico. Mi ciclo de participación política como candidato ha concluido. Creo mucho en los ciclos. Dios a mí me dio la oportunidad de poder participar en política excepcional. Ya fuimos diputados, ya fuimos presidentes, ya fuimos gobernadores. Querer seguir aferrándote a ser candidato me parece que es quitarle la oportunidad a nuevas personas. ¿Cuál es mi ciclo ahora en la parte política? Toda la experiencia política que yo tengo, que no es mucha tampoco, se pone a disposición de los amigos que nos ayudan. ¿Vas a apoyar a tu partido al PRI? Yo voy a ayudar a los amigos. Por ejemplo, Fernando Morán es un amigo al que yo quiero mucho. A donde vaya Fernando Morán yo le ayudo. Se va por el PAN por donde se vaya. No voy a ayudar al partido, voy a ayudar a los amigos, a los que nos ayudaron. Carlos Carrasco era amigo, pues él nos ayudó. Y nos dijo, oye, yo quiero participar por la contienda de Ixahuacán. Carlos, yo te ayudo a que crezcas. El PRI no te va a dar la oportunidad. Te van a buscar otros partidos. Por donde tú te vayas, me voy. No por el partido, yo voy a ayudar a los amigos. Ese es el esquema. ¿Igual a Virgilio o al 21? Con Virgilio hemos platicado. Yo digo que está... O sea, no solo con Virgilio, con todos. Nuestro apoyo condicionado a dos cosas. A que hagan cosas que le sirvan a la sociedad. Por supuesto que si va y empieza a hacer una limpieza y mejora de una cancha que está abandonada, por supuesto que yo estoy ahí en ese tipo de cosas. Yo no estoy en un evento, a ver, de convivencia, de con los amigos, para llevar acuerdos. Eso no me interesa. Me parece que se encuadra mucho en la grilla. En las cosas que le sirvan a la sociedad. Si Oscar Ábalos me decía, oye, ¿qué hacemos? Oscar, pues ponte a hacer algunas mejoras. Cabrón, ahí como de su gente. Ese es el esquema. O sea, no vamos con partidos políticos. Vamos con amigos. Con amigos que tengan ganas de hacer cosas que sean útiles a la sociedad. A esos amigos. En materia de política esa va a ser mi participación. Muy seguramente va a ser muy limitada. Tampoco tengo mucho que aportarle a la gente. Mario, en el 2015 tú declaraste que tú tienes a Milenio. Esto incluía una casa en la zona norte y una cabaña. Están ahí. ¿Ya las vendiste o todavía? No, no, no. Ahí están. Y siguen siendo patrimonio de la familia. Pero la diferencia es que no son mías todas, son de la familia. Revisen todo el historial. Es decir, a nombre de quién se compraron. Por supuesto que si con alma se da el divorcio, se queda con alma. Ahí está la relación. Digo, vean la declaración patrimonial. No hemos vendido uno solo. ¿A cuánto hacían del patrimonio familiar? Yo les digo, no me acuerdo, pero andaba entre 5 o 6 millones de pesos. Ah, pero si quieren irse contra las casas de la familia, pues me parece que ahí también se exceden. Gracias. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video